En Minecraft a veces nos da flojera construir cosas en supervivencia, por eso hoy les voy a enseñar a cómo mejorar las casas de los aldeanos en Minecraft, así que acompáñenme. Primero lo primero, elegimos una casa de la aldea que nos guste, por ejemplo, en mi caso voy a utilizar esta casa. Y como a mí me interesa expandir la casa, pues voy a quitar todo lo de enfrente. Y de una vez cambiamos el piso, que tampoco me gusta. Y voy a cambiar el lugar de la piedra, voy a utilizar piedra ladrillada. Una vez puesto toda la piedra ladrillada, voy a cambiar toda la madera de roble a troncos de roble. Y como este techo no me gusta, pues lo voy a quitar. Y también ponemos un balcón para poder apreciar el paisaje. Y este sería el resultado. Me gustó mucho y también vamos a ver la parte de adentro para que puedan ver algunas ideas de decoración. Por ejemplo, aquí en la primera planta puse la cocina, puse también la zona de pociones y también algunos cofres. Y en la parte de arriba también hay espacio para colocar la zona de encantamientos y el dormitorio. Y también sobra espacio para colocar nuestras armaduras. Y justo en esta parte colocamos a nuestro caballo Juan. Así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye, XD.